Ahora podemos empezar el enlace social de Makoto. A nivel 4 no vamos a llegar, pero a lo mejor estudiar algún día antes de los exámenes influye para que los exámenes el resultado sea mejor, tenerlo en cuenta. ¡Ey! No podemos dejar que ese caso de abuso pase sin que hagamos nada, pues llevo mucho tiempo sin hacer nada y pienso continuar sin hacer nada hasta después de los exámenes, así que... ¡Jódete, gato! El objetivo debería estar en momento, sí, no, sí, ya lo sé, pero por otra parte, meh. Tengo que derrotar a este atasco que tengo. Ah, mira, o sea, me mandó mensaje de que iba a hablar hoy el otro día, este sí. O sea que Yusuke quiere subir de nivel, entre otras cosas. Makoto aparece en gris, pero ya tenemos el enlace, ya tenemos los puntos necesarios, ya tenemos, ya digo, el mínimo exigible para ser una persona que podamos articular frases completas. No extremadamente complejas, pero por lo menos podemos poner las palabras en orden para formar frases que sean inteligibles. Yusuke quiere subir de nivel, y nadie más. Y probablemente esta tía no está todavía, creo que está por las noches. Así que Makoto o Yusuke, una empieza, otro continúa, y lleva una buena racha de subir niveles todos seguidos. Refrescos, pues también es verdad, no sé qué estoy haciendo yo con mi vida. Lo primero es lo primero. Primero refrescos el sexo luego. Makoto, Makoto. Refrescos, no, sí, con los refrescos ya voy a quedar, no os preocupéis. Los refrescos recibirán toda la atención que necesitan. Y luego ya enlaces sociales. No se me olvida donde venden los refrescos en esta puñetera calle. Y sigamos con la ronda. Y ya que estamos, vamos a mirar qué película hay, porque creo que la han cambiado, y a ver qué sube. Por curiosidad. Está lloviendo, menudo enlace social de mierda vamos a tener hoy. Ah, sí, el como un dragón, es verdad. Y esto creo que me daba a gallas, a cascoporro, ¿verdad? A gallas, tiene que serlo. Trae a love de dragón. Pero antes refrescos. Deliciosa y nutritiva placenta. Es increíblemente perturbador lo de la placenta, pero bueno. No soy yo el que me voy a quejar. Lo importante son... Todos los pepes. Oye, OSPs, no me acuerdo. Hablando un poco de todo. ¿Aquí tenéis libros nuevos o algo? La ciencia de batear. Sí, me parece a mí que no. No pienso volver a batear. Las cosas como son. Porque me parece bastante inútil. Y ya lo vimos una vez, y una vez basta. Creo que ya no había más refrescos aquí. Me falta volver a casita. La película es mejor opción. ¿Cuándo? Pero hoy Makoto, ¿no? Habéis dicho ya. Algún día tendrás algo nuevo. Este tío tiene eventualmente cosas nuevas. Lo que no recuerdo es cuándo. Supongo que habiremos algún rumor que nos diga que tiene cosas nuevas. Por si acaso... Continuaremos a lo nuestro. Continuaré comprobándolo de vez en cuando. Makoto. Venga, vámonos. Pijo ya. ¿Dónde está Makoto? Aquí. Ah, sí, en el tercer piso este. Ah, puedo devolver el libro. Y coger uno nuevo. Pero ahora no sé cuál coger. De hecho, no puedo coger ninguno nuevo. Me gustaría devolver el libro. Me gustaría sacar un libro. No puedo sacar ningún libro nuevo porque no tengo compañeros nuevos. Y todos estos libros que veis aquí en los alrededores, en la biblioteca, son todos sobre nosotros. Y como ya hemos leído todos, pues no podemos leer más. Así que no se nos olvide cuando tengamos un nuevo compañero venir a leer. ¿Makoto? Vamos a hacer guarderidas. Todavía no he oído nada sobre Canesiro. Todo lo que vamos a hacer se espera hasta el tiempo límite. ¿Necesitas algo en el tercer piso? ¿O has venido todavía en la biblioteca? No, he venido a devolver un libro porque me los leo a casco porro. He tenido mucha suerte con el metro últimamente. He venido a verte. ¿Qué es lo que quería decir? Parece que tus estudios han tenido resultado. ¿Has estado trabajando duro? El último examen que hice fue no gran cosa. Y no ha habido ningún examen desde entonces. Así que desde hace tres días que te pregunté a hoy, no ha cambiado absolutamente nada con respecto a mis notas. Porque hoy si quieres quedar. Parece que tengo suficiente conocimiento para invictar a salir a Makoto. Esta podría ser una buena oportunidad para mejorar mi vínculo con ella. Hay algo que quiero preguntarte. Si no... Si no, se interfiere con tus estudios, claro. Puedo... Prestarte... Puedo... Oírte a ver qué tienes que decir. Gracias. Ahora, vamos a encontrar algún sitio mejor para hablar. El patio debería valer. Al fin y al cabo ahí es donde os gusta discutir vuestros planes secretos a iba a voz, ¿verdad? Sí, ¿no? Yo creo que sí. He comprado los refrescos del patio, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Es lo primero en lo que pienso cuando salgo aquí. Perdona. Es un problema que tengo que estoy intentando solucionar. Estoy en terapia. ¿De qué estabas hablando? Ay, tengo una cosa que preguntarte, si está bien. Hasta ahora he sido la... Básicamente la... Modelo de estudiante honorífica. Creo que he estado manejando mi posición como Presidenta del Consejo Estudiantil con facilidad también. O sea, que a ti también te gusta echarte flores a ti misma, ¿verdad? Creo que vas a encajar perfectamente con el resto de mis enlaces sociales. Todo el mundo su palabra favorita es yo, por algún motivo. Y no me refiero a ello en una forma, digamos, halagosa. Por lo menos es consciente de ello. Es una mejora. Simplemente es como pensaba... Cómo he estado pensando en ello hasta ahora. Pero al final fue incapaz de conseguir... De causar ningún impacto, ninguna clase de impacto, ni con Suzui-san ni con Kaneshiro. Parece que no, vale para nada. Una estudiante honorífica. Que se ciña en las reglas cuando las cosas se ponen difíciles. ¿La parte de ser secuestrada era ceñirse a las reglas? ¿La parte de enfrentarse cara a cara con el tío este en el callejón oscuro era ceñirse a las reglas? ¿Cuáles son las reglas? Porque no he leído el manual. Ahora que soy un miembro de este equipo, quiero hacer todo lo que puedo para ayudarte a todos. Ahora que soy un miembro de este equipo, quiero hacer... Y lo de... Y lo de amenazarnos con publicar... La grabación era ceñirse a las reglas también. Bueno, ahora... ¿Lo del chantaje es una regla? ¿Tiene que haber alguna regla sobre el chantaje en este instituto? Por lo menos seguro. Una cosa que les encanta hacer. Ahora que soy una miembro de este equipo, haré todo lo que pueda para ayudaros. Todos mis estudios hasta este punto me han mantenido, digamos, estrecha de miras. Bastante estrecha de miras. Creo que... Necesito que ampliar mi horizonte un poco. Creo que tengo que expandir mis horizontes de alguna forma. ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿O... Buen trabajo, consejera? Ese es el espíritu lo que ande, locker. ¿Qué es lo que planeas hacer? ¡Oh! Buen trabajo, sí. Así es lo que... Vamos bien. Y opción número 3. Bájate las bragas. Total, vamos a saltarnos en los intermediarios. Y vamos a pasar directamente al punto número 10 que le den. Eh, buen trabajo. Voy a empezar a echar flores ya, por si acaso. Consejera, está bien. Mi primer paso será aprender más sobre los otros estudiantes. Empecemos por ti, así venga. Bájate los pantalones. Pero tengo dificultades con eso. Parece que hay una disparidad entre mis gustos y los de mis compañeros. ¡Eso no es cierto! Tienes toda la razón. Te seguiremos dando la... Razón como a los tontos. Salvo que en este caso no está echándose flores, así que a lo mejor tendríamos que tener cuidado. Eso no es cierto. Tienes toda la razón. ¡Oh, qué va! Sí. ¿En serio? Espero que estés bien. ¿En serio? Espero que tengas razón. Pero ni siquiera sé a dónde le guste a la gente para divertirse. No seas una Mitsuru, por favor. Buscar tu propia personalidad. Como te sorprendas mucho al comerte una hamburguesa, tenemos que tener una charla seria tú y yo. Sería bueno tener... Tener conocimiento sobre conceptos, sobre esos conceptos. Además, el Consejo Estudiantil tiene la responsabilidad de entender al cuerpo estudiantil que sirve, ¿verdad? Vale, paso uno. No digas conceptos para referirte a cosas. Gente normal no habla así. Y no me refiero a eso en una forma en plan vigilancia. Solo quiero conocerlos como personas. Pues sí, porque la última vez que hiciste la vigilancia, honestamente dio resultados, pero solamente porque Ryuji estaba involucrado. Pero lo de espiar, a lo mejor, déjalo como afición. Pues búscate otro camino profesional. Puede que sea una ladrona fantasma, pero eso no es excusa para que empiece a ignorar a mis... Para que empiece a ignorar mis... Deberes como presidenta, vamos. Presidenciales. Que tampoco te subas tanto a la moto que es presidenta del Consejo Estudiantil. Tampoco es que sea tanto. Ahora, de vuelta al tema que estábamos discutiendo. ¿A dónde va la gente usualmente a divertirse? ¿Al cine? ¿Al karaoke? ¿Al arcade? ¿A las recreativas, vamos? Sí, esos son tres sitios. Presidenta del universo. Las tres son sitios de salir y eso. O también puedo llevarte el Crossroads. A ver si hacen migas con... Ya casi eres mayor de edad. No, no, mayor de edad en Japón es 21, creo. Bueno, da igual, vamos a ponernos ciegacos. El arcade. Ay, creo que han dicho más el 2. Estaba reñido, no sé. Ah, a veces oigo a la gente hablar de ir al arcade. Recreativas, vamos. No, en serio, empezamos a tener flatback. Para ser perfectamente honesta, nunca he ido a una, yo misma. ¿Crees que podrías llevarme? Pues hombre, está lloviendo a casco porro, pero bueno. No estoy segura de que amplíe mis horizontes. Per se, vamos. Pero simplemente estudiar no me llevará a ninguna parte. ¡Vamos ahora! Será como una salida de clase, como un viaje de estudios. Vamos ahora, o será como un viaje de estudios. 21 es para poder beber. Vamos, la edad para beber es 21 en Japón, ¿no? Vale, desperdicio. Tres añacos, sin poder estar poniendo ciagacos por ahí. Claro, aquí en España nos saltamos la normativa de los 18 un poco a la torera, pero bueno. No los establecimientos, sino nosotros mismos. ¡Venga, vámonos! Gracias a Dios, creo que hubiera estado totalmente perdida si hubiera ido ahí por mi cuenta. Es un arcade, no es eso. Es unas recreativas. Tampoco es que sea... No es como ir a un museo sin tener ni puta idea. Es... Es inofensivo. Bien, vámonos. No es como si fuera un territorio alienígena. Por amor de Dios. Así que aquí es donde viene todo el mundo a disfrutar. Bueno, todo el mundo, unos cuantos. Cada cual con su afición. Hay más chicas aquí de lo que esperaba. Sí, es raro. Generalmente no las hay. Cuando venimos a comprar refrescos. Que es para lo único, literalmente, que podemos venir aquí. ¡Ey, mira ahí! Juegas apuntando con la pistola a la pantalla, ¿verdad? Eso parece bastante realista. Creo que te gustan un poco demasiado las pistolas. ¿Quieres probarlo? ¡Puedes hacerlo! Será una experiencia. Creo que ya está acostumbrada a disparar a gente. No con la mejor de las punterías, según la última mazmorra, pero... Ya ha disparado a gente. O sea, que una experiencia, una experiencia... No va a ser. Ha matado demonios. Creo que matar píxeles es un paso atrás. Pero bueno. Será una experiencia. Ah, sí, te parece bien. No, no te dejo. ¿Qué respuesta esperas? ¿Crees que puedas enseñarme? Tienes una pistola que has usado, ¿recuerdas? ¡Lo hice! No puede ser. Eso. Makoto... La forma de jugar a gritos, básicamente, de Makoto, está llamando bastante la atención. Parece que está demasiado metida en el juego para darse cuenta, sin embargo. Oh, así que así es como es. No, no eras así hace un minuto. Bueno, ¿qué piensas? Estabas realmente metida en el juego. Eres una auténtica jugadora. Aunque ya digo, tiene una pistola de verdad y eso. De mentira, pero de verdad. Según cómo te la imaginas, literalmente. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Realmente estabas muy metida en el juego. Eres una auténtica jugadora. Su primera vez, pero da igual. Bueno, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué te ha parecido? Por supuesto, era solamente un juego, pero... Me pregunto si podría aplicar algunas de las técnicas que he aprendido aquí durante las batallas. Uh, si me vas a dar ventajas en batalla, vale. Eres tan aguda. Eso podría funcionar. Necesitamos conocimiento para esto. Sí, como íbamos a saber si no, que podíamos ir al arcade o al karaoke. O a no me acuerdo el tercer sitio, pero vamos. Sí, conocimiento. Para traerla hasta aquí. Y dejar que haga sus cosas ella. ¡Eres tan aguda! ¡Dios mío! ¡Madre de Dios! Tal vez venía a un sitio que no suelo frecuentar. Me ha ayudado a... A tener esa idea. ¿Sabes? Tal vez solo sea un poco. Pero creo que empiezo a entender cómo pasa la gente el tiempo. ¿Cómo lo pasas tú? ¿Miras a la pared? ¿No ves películas? Ah, el cine era la otra opción. No... No sé. ¿Qué lees? ¿Nada más? Interesante. Nunca se me hubiera ocurrido, o siquiera... El venir aquí antes. Realmente destacabas. Desentonabas un poco. Todavía tienes mucho que aprender. Ese ha sido un nuevo... Lado tuyo. Una nueva faceta de tu personalidad, digamos. Lo lleves estudiando y leyendo, yo que sé. O Akihiko, es verdad. Akihiko también estaba nada más que todo el rato... No, pero Akihiko nada más que entrenaba. Y luego entrenaba un poco más. Y luego tomaba proteínas. Todavía tienes mucho que aprender, pequeños altamontes. ¿Puedo llamarte pequeños altamontes? Pequeños altamontes. ¿Puedes ayudarme alguna otra vez, más tarde? Empecemos a hablar de pulir y dar cera. Pero la respuesta es sí. Puede ser capaz de dar al equipo más ideas si puedo obtener conocimiento altamontes fuera de mis estudios. Pulir cera. Creo que podría ser capaz de darle más ideas al equipo si tengo conocimiento... Si aumento mi conocimiento sobre... Mi conocimiento más allá de mis estudios. Dar cera, pulir cera. ¿Ideas? No me importa. Lo estoy esperando, vamos. Entusiasmado me hallo. Muchísimo sí, venga. Tengo que ser capaz de alcanzar tus expectativas ahora que voy a robarte tu tiempo. Tal vez no sea inmediatamente, pero estoy segura de que podré ser útil. Dar cera, pulir cera. Puedo sentir una gran resolución en Makoto. Así que, oh Dios mío. Vale, no. ¿Qué vas a decir sobre tu hermana? Es tu hermana. Tendría que haber habido gente que... Que impidió, que destruyó... Sí, tus acciones, como los ladrones fantasmas, vuestras acciones. Fuiste capaz de superarlas porque teníais a alguien que estaba especializado en analizar a los enemigos. Sí, tu hermana. Tu hermana a la cual te referiste es como tu hermana en la conversación anterior que tuvimos. No sé si te acuerdas. En la que dijiste, oh Dios mío, Makoto estaba involucrada con vosotros y... No te diste cuenta, te dijimos o algo así. O sea que sabes que es tu hermana. ¿No es eso cierto? He traducido la anterior frase, no me acuerdo. Alguien especializado en analizar enemigos, sí. ¿No es eso cierto? Pues sí. Tu hermana. Yo soy tú, tú soy yo, bla 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 bla. Has obtenido las alas con un nuevo poder. La papesa... Te permite... Cálculo de las sombras. Te permite ver las habilidades y objetos que potencialmente puedan soltar los enemigos en las pantallas de análisis. Te acuerdas a las que llamaste inútil, efectivamente, la inútil de tu hermana. Palabras tuyas. Pero esto me puede ver qué objetos podrían soltar los enemigos, lo cual es casi inútil porque ya las voy a matar para que me los suelten. Pero vale. Pero puedo ver sus habilidades. Puedo ver qué habilidades tienen los enemigos. Que eso a veces te da pistas de qué elementos tienen ellos. Qué elementos son débiles y fuertes. Más corto ahora puedo utilizar el cálculo de las sombras. Por cierto, fuiste al distrito rojo este, sí, al distrito rojo, cuando estabas persiguiendo a Kanesiro, ¿verdad? Ok, esto va... Está escalando más rápido de lo que yo pensaba, pero vale. Me gustaría ir y también... No, no por mi propio bien. ¿Qué? O no por mis propios propósitos. A decir verdad, realmente recibí una... Un aviso de que una de nuestras estudiantes fue vista allí. Creo que está hablando en femenino, creo que era una chica. No soy escéptica, pero me gustaría comprobarlo de primera mano por mí misma. Bueno, está tarde. Creo que en lo de expandir los horizontes a lo mejor está yendo también un poco rápido. Te voy a decir, Makoto, hay un proceso que seguir. Hay pasos, una estructura. Bueno, está haciendo tarde. Vámonos a casa. No puedes ir al arcade y lo siguiente al distrito rojo. Nos vemos. Fantástico. Buen trabajo, equipo. ¿Haz el distrito rojo la siguiente vez? Maravilloso. Sabía que hoy os iba a entrar el ansia. Digo, falta muy poco tiempo y todavía no me está dando el coñazo. A partir de ahora será cuando me den el coñazo. Sabía que tenía que ocurrir. Canesiro se deshizo de esas fotos, ¿verdad? Eso es lo que dijo. ¿Crees que podemos confiar en él? Dudo que mintiera si realmente tuviera un cambio de corazón o de actitud. Y ahí está el kit de la cuestión. Parece que estamos libres, entonces. No podemos estar del todo seguros de eso todavía. Ajá. La voz de la discordia. ¿Quiere decir que puede que no haya tenido un cambio de actitud? Lo sabía. No, estoy relativamente seguro de que lo hizo. Ese no es el problema. A pesar del cambio de Canesiro, su organización todavía se mantiene intacta. Ah, vaya, oh Dios mío, están utilizando la lógica. Puede que estén aprendiendo. Solo puedo esperar que... No. Guau, ¿qué coño es el verbo abscond? ¿Cuál? ¿Podéis mirarme qué significa el verbo abscond? Porque no recordaba esta conversación. Recordaba en normas generales que iban a dudar del hecho del cambio de corazón o no, pero... Fugarse, guau. No lo había utilizado nunca jamás. Es un verbo extraño de usar, pero es yusuke. Es extraño en sí mismo. Espero que no se hayan fugado con las fotografías. ¿Qué decir? ¿Cómo huir con ellas? Supongo que eso es posible. Después de todo, al perder el líder... Perder el líder no significa necesariamente que el grupo se disuelva. Eso es... Básicamente conocimiento... Sentido común, vamos. Pero lo opuesto también a veces es cierto. Algunos grupos que tienen... Que no tienen una... Un liderato fuerte... Simplemente se deshacen. Así que todo depende de... Lo que ocurra. Estaremos bien. Estoy preocupado. Ya no, pero es cierto que a veces... Yusuke no sabe la frase cortar en la cabeza a la serpiente. Ya, pero en ese caso el que no conoce la frase de a rey muerto, rey puesto... Eres tú. Porque la cultura popular es un arma de doble filo. Literalmente sirve para demostrar una cosa y la contraria. Sí, estamos lo que sea. Todo lo que puedes hacer es rezar... A que las piezas caigan a nuestro favor. Con un poco de suerte, la confesión de Canesiro motiva a la policía para... Para derrotar a la mafia. No... Me gustaría nada más... Que verles derrotados de una vez para siempre. Esa parte dependerá de la hermana de Makoto. Esa parte. Hemos hecho todo lo que podemos por el momento. Todo lo que nos queda es esperar hasta que los resultados se vuelvan claros. Cinco días. En cinco días todavía puede que me den el coñazo. Hola, Sojiro. ¿Quieres quedar? Qué raro. Sojiro quiere quedar. Y guay... Eh. Todavía no, porque no tenemos el valor. No hemos subido las agallas, ¿verdad? No, no hemos subido las agallas aún. Y Fumi. Nos falta atractivo o sesuar. Ah. Quiere quedar la tía esta. Quiere quedar la reportera. Que nos da encanto. Que a su vez nos podrá hacer empezar enlace social con la tía del ajedrez mágico. Este. O sea que tenemos Sojiro o reportera, yo creo, básicamente. Y yo creo que voy a hacer esta noche y voy a guardar. Y lo dejamos para mañana. Sojiro deberíamos quedar definitivamente con él. Porque Sojiro hoy está disponible. Puede que mañana no. O ya está casi todas las noches. No todas, pero casi. Sí. Varios Sojas, varios Sojiro. Vamos a quedar con Sojiro, por amor de Dios. Tenemos que quedar con él algún día. Porque nos va a costar mucho. Pero antes... Detective. Es... Hay un escrito extraño en la escena del crimen. Tiene que haber sido su... Tiene que haber sido su mensaje de cena. Porque no ha dicho su mensaje... De antes de morirse. Su mensaje de estarse muriendo. Ha dicho Dining, que es cenar. ¿Quiere decir mensaje... De morirse? Ya lo siento, ha sido... Un... Desliz. ¿Fue eso un desliz ahora mismo? ¿Defective? ¿Quiero decir detective? ¡Wow! Eso ha sido brutal. Incluso... El detective... El duro detective... Se ha... Echado atrás al oír eso. Vale, es humor de... Alcantarilla un poco. La cafetería estará abierta un poco más. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedo enseñarte... Las cosicas? Pues enséñame... Las cosicas, definitivamente. Tengo una especie de... Pollo, águila... Tigre... León... Creo que ese es Anzu. Para que te va a gustar. Así que súbeme los niveles. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Claro que sí, hombre. Deja tus cosas y... Coge un... Delantal. No se te olvide limpiarte las manos. No, no. No se me había olvidado. Un poco se me había olvidado. Pero ya... Lo recuerdo a veces. Las indicaciones de Sollero son extremadamente precisas. He hecho lo que me ha dicho. Porque si no me echa de casa, básicamente. No, creo que mi vínculo con Sollero. Pero por amor de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacerte una estatua a la entrada? Eh, gracias por ayudarme. Porque... Santa madre de Dios. Nunca quiere subir. Qué tío, de verdad. Ya digo. Es lo que pasa con Sollero. Lavarse las manos le quita el sabor. Pues también es verdad. Es... Ese ingrediente secreto que le da... El gusto especial a las... A los alimentos. Llamado generalmente... Amor. Pero que... En realidad es la roña de las manos de no haberse las limpiado. Buenos días. Hace bastante calor hoy. Pero está lloviendo. Por cierto. La fecha límite de Cano Siro fue este fin de semana. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Vas a decírmelo cara a cara el que no te crees que haya tenido un cambio de actitud. ¡Su cambio de corazón se acerca! Los ladrones fantasmas serán todavía más renombrados... Que nunca. Si esto se vuelve público. ¿No estás dudando el hecho del cambio? No puedo esperar. Se va a ser... Se va a volver todo bastante ajetreado. Ocupado. Pero ajetreado más bien. Que sí. Se va a ser todo muy ajetreado y eso. Eso es cierto. Con la atención añadida puede que recibamos más peticiones en el tablón de mensajes. Pues que los vayan pidiendo ya. Que dentro de nada tengo que ir a Mementos. Creo que deberíamos ocuparnos de todos los casos que tenemos ahora mientras que tengamos una oportunidad. ¡No! Y además esto también es común. La gente te insiste. Oye, ¿no deberíamos ir a Mementos? ¡No! Tenemos un sistema. Vamos después de que se abra una nueva puerta. Si vamos ahora, dentro de cinco días se va a abrir una nueva puerta y nos vamos a quedar con cara de tontos habiendo gastado dos días. Así que lo hacemos todo de una es mejor. Pero no se lo creen. No me hacen caso. Y además el juego te insiste en que lo hagas al contrario que yo creo que es menos eficiente. Porque nos faltan días. ¡Ey! No podemos dejarlo. ¿Veis? Ese caso sin hacer nada. Deberíamos ir a Mementos. Que no, gato. Anda, mira. El Distrito Rojo. Dios, qué ansia tiene con el Distrito Rojo. Y creo que... Puede que cumplamos su propuesta dentro de poco. Pero hoy vamos a guardar y vamos a dejarlo por hoy. Y Yusuke dice, ha encontrado un sitio. A saber. Ha puesto ahí totalmente el primer comentario súper para que le preguntemos de qué demonios está hablando y hacersele interesante. Pero no cuela. El próximo día puede que cuele. Pero hoy, no. Hoy lo dejamos aquí por hoy. Y mañana más. Mañana hacemos más enlaces sociales. Terminamos esos cinco días que quedan. O cuatro incluso. Porque no sé contar. Y. Puede que lo dejemos preparado para ir a Mementos. Mientras tanto, Makoto y Ryuji suben de nivel. Ann no sube de nivel. Takemi sube, pero no porque nos falta encanto, creo. Nos faltaba encanto o comprensión. No me acuerdo. Creo que nos faltaba encanto. Con lo cual la reportera va a empezar a ser importante quedar con ella. Pero hay que intentar hacer sojiro porque ya digo que cuesta un montón, no sabéis cuánto, subir su enlace social. Pero bueno. Eso. La próxima vez. Ahora voy a guardar otra vez. Porque nunca se puede guardar suficiente. Venga. Y hacemos los cuatro días que nos quedan. Mañana. Y puede que a lo mejor subamos la puñetera estadística que nos falta de entendimiento y encanto. Creo que tenemos que subir esas dos. Y así dejamos nivelado todo a nivel 3. Maravilloso y fantástico y magnífico. Pero bueno. Eso será el próximo día. Nos vemos mañana. Adiós. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.